Los meteorólogos pronosticaron para este año mucho frío. Si vos tenés en tu casa, en tu placar, una frazada que no uses y la quieras donar, ellos van a ser los destinatarios chicos de los barrios de la periferia que visitamos, el ministro Rivadavia, don Orione. Hace dos semanas hicimos una convocatoria y era frazada para un niño. Bueno, acá tenemos las frazadas y acá están los niños, así que nada, vamos a que les llegue a cada uno. Que puedan dormir un poco más calentito y que quede claro que todo esto se lo debemos al amor de Jesús, que tocó el corazón de muchas personas, para que esto pudiera acontecer. Gracias señor, gracias de verdad. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de entregar los gorritos. Quiero agradecer especialmente a Laura Patricio, a su mamá, una abuela de más de 90 años, y a todas las tejedoras que con muchísimo amor hicieron posible esto. Que 50 chicos tuvieran gorro y bufanda. Y también quiero agradecer a Eduardo Cecilini, que se ocupa de la gente necesitada y que fue el nexo para que yo conociera a las abuelas. Muchas gracias a todos, a las tejedoras, a Eduardo, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga de verdad. Todo fue entregado en mano.